Buenos días. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez de Fabián. Me dirijo a ustedes para que se enteren de lo que está pasando con estas dos familias. Murió un sobrino, hijo, como quien dice mío, porque fuimos nosotros que lo criamos. Le quitaron la vida a cinco personas. Uno de ellos anda prófugo todavía y tres de ellos lo soltaron y al uno que cogió medidas de cohesión de tres meses. La persona que anda prófuga todavía no se ha entregado ni nadie lo ha salido a buscar para dar una explicación. Porque supongo que si él es inocente, ¿por qué no se entrega? Pues los mismos padres de ellos lo acusan, el padre de ellos lo acusa de que fue él el que anda prófugo. Y también su hermano que cogió tres meses de cohesión dice que fue él también, pero esa persona no se ha salido a buscar. Ahora bien, se está culpando a mi familia de haberle quemado a la casa que anda prófugo. Quiero aclarar algo. Ese señor que habló en la prensa ayer, era la barba, está hablando mucha mentira. ¿Por qué razón? Porque a su taller no le pasó nada. Nosotros no somos capaces de eso. ¿Por qué? Nosotros vivimos al lado de él. Por ejemplo, yo tengo mi casa y si mi familia le pega fuego a su taller, mi casa va perjudicada porque está al lado de él, la de mi hermano, la de mi mamá que tiene demencia, que ha sido maltratada por ellos. Le echan basura para dentro de la casa. Todas esas cosas, nosotros la hemos pasado. Ese problema no viene desde ahora. Tengo un video donde ellos nos maltrataban, amenazándonos de tras vez de que nos va a tirar el carro encima. Pues bien, me dirijo de manera sincera para que se haga justicia. Esa señora que murió hoy, familiares de ellos y familia mía también porque es mi prima, no tiene que ver nada con el incendio. Esa señora estaba trabajando en su fábrica, en la zona franca, cuando la llamaron. A su casa se pueden venir a ver las autoridades, no le pasó nada y ella no estaba. Y tampoco al taller que el señor dice. Él dice que se está amenazando a una hija. Nosotros no conocemos a esa hija porque no vive por aquí. Que a él que demuestre que su hija vive por aquí y que nosotros la amenazamos. Eso es mucha mentira. Aparte de eso, también queremos, por favor, que consideren nuestro dolor, que toda la culpa no nos la echen a nosotros. Esa señora que murió tenía muchas complicaciones de salud. Ella te sufría del corazón y de muchísimas complicaciones, que lo pueden verificar con sus médicos de cabecera. Ella sufrió de un infarto porque ella sufría del corazón. No fue porque nosotros la matamos. Y ya los familiares nos están amenazando a nosotros que nos van a prender fuego y que nos van a quemar. De hecho, yo en mi sitio de trabajo hoy en la mañana, que trabajo en la mañana muy temprano, se apareció uno de sus hijos amenazándome de que me va a pegar fuego a mi casa y que me vas a matar a mí. Y tengo testigos de que eso es verdad, que están dispuestos a declarar eso. Entonces, por favor, queremos que nos cuiden. Nosotros estamos en peligro, la familia Rodríguez. Somos las víctimas y ellos dicen que somos los victimarios. Me dirijo a ustedes, por favor, que nos ayuden con esto. Gracias.